El mensaje es que en las escuelas podemos hacer cosas bonitas, que nos podemos proyectar a futuro, que esta Escuela Misiones nos está enseñando hace 117 años que podemos confiar en nosotros, que nos podemos desafiar, que podemos creer en el otro, en el trabajo a la par, en el trabajo en equipo y que tenemos que aprender, creo yo, que de las dificultades y de todo lo que uno atraviesa siempre hay que rescatar la esperanza en que los desafíos se pueden conseguir de a uno, pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa y trabajando con el otro, en comunidad, que es lo que justamente hoy festejamos, estar con toda la comunidad, estamos muy felices porque no solo tenemos alumnos actuales, nuestros alumnos son hijos de chicos jóvenes que vinieron a esta escuela y sus abuelos vinieron a esta escuela, por eso nos sentimos que estamos festejando por nuestras familias.